Bienvenidos al canal de Uliguer y Lamañe, desde el Paz Express, a la altura de la satélite. Es así como el día hoy sábado está así de movido, con toda la seguridad atrás de esta barricada, a una de las paralelas de la colonia satélite, no recuerdo si es Dalia o qué es, pero bueno, es así como se mueve el día de hoy aquí en Morelos. Saludos a todas y a todos. Por ahí nos saludaron, nos mandaron un buen saludo, está chido, ojalá y nos vean, si lo reconocieron, ya sé que va rápido, díganle que salió en el canal de Uliguer y Lamañe, mandando saludos. Espero les haya gustado el video.